¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión, donde vamos a analizar en los próximos minutos cómo comienza la sesión para el mercado español y algunos valores y activos protagonistas. Y está ya con nosotros Juan José del Valle desde Activo Trade. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bueno, pues tras el repunte que veíamos en la última jornada, de nuevo apertura en negativo para el IBEX 35, ha vuelto a perder esa cuota de los 7.600 puntos. Bueno, todo hacía prever que el rebote era pasajero. ¿Qué comportamiento del IBEX podemos esperar en el corto plazo? ¿Cuáles son las claves que está moviendo al mercado español? Sí, pues principalmente son las cotas que veíamos a modo de resistencia. Los 7.700 puntos aproximadamente son las cotas o los máximos aproximadamente que podíamos fijar para este mes de octubre. De acuerdo, ayer llegó a hacer un máximo cerquita de los 7.700 puntos y hoy, como estamos viendo ahora la apertura, está retrocediendo el IBEX, está perdiendo de hecho los 7.600 puntos. Pero bueno, resumiendo, nos da un poco una sensación que está empezando a restrazar esa resistencia importante de los 7.700 puntos. Estamos también viendo movimientos interesantes para el petróleo, recortes que veíamos en la última jornada, pues por esos temores que hay en torno a la ralentización económica. Ahora mismo el Brent vuelve a ese nivel de los 90 dólares el barril. ¿Qué esperar del crudo? Y también, ¿cómo va a afectar esto a Repsol, a la petrolera por excelencia del IBEX 35? No sé si hay perspectivas positivas para esta compañía o alguna posible alternativa en la que fijas. Sí, bueno, vamos a ver. El tema de las materias primas es, en primer lugar, es difícil pronosticar lo que va a suceder con ellas en el caso del petróleo, por ejemplo. Al final es un tema, una sensación es difícil, por un lado, por productores y por otros países, porque de hecho esta semana hemos conocido que Estados Unidos supuestamente va a lanzar al mercado más cantidad de barriles de sus reservas estratégicas para hacer bajar el precio. Pero también, como conocimos hace unas semanas, países productores de la OPE, Arabia Saudí, intentan reducir la producción para hacer subir el precio. Entonces, al final, en primer lugar, saber y conocer que es muy difícil pronosticar lo que va a pasar con las materias primas. Teniendo en cuenta todo esto, sí que es verdad que tenemos durante los últimos meses, semanas, unas materias primas a la baja, tanto gas como petróleo. De hecho, el petróleo, más o menos de media, ha bajado un 10% desde la semana pasada. El Brent lo tenemos cerca de 90 dólares el barril. Ahora mismo la apertura está subiendo un 0,6%, 90,6 dólares el barril, el Brent. Y esto, desde luego, pues bueno, compañías petroleras se encuentran bien mantenidas a estos precios de petróleo relativamente medios altos. Entonces, Repsol, de hecho, es el valor que la apertura hoy, ahora mismo es el segundo que más se sube en el IBE, subiendo un 1,8% en zonas de 12,87 euros. Podríamos destacar en Repsol resistencia importante cerca de los 13 euros para este mes de octubre, que son los máximos aproximadamente que tocó hace dos o tres días. Pero desde luego, a estos precios de petróleo, 80, 90 dólares el barril, que supuestamente, desde nuestro punto de vista, posiblemente se encuentren soportados los precios del petróleo durante este último trimestre del año, tras el deseo de los países productores de recortar la producción, hagan soportar el precio de las petroleras. Pero vuelvo a repetir, en el corto plazo, resistencia muy importante de Repsol cerca de los 13 euros. En contraposición, por comentar alguna otra compañía europea, nos gusta el aspecto técnico de la petrolera portuguesa Galp, que presentó resultados estos días atrás. Ayer bajó con fuerza cerca de los 9,65 euros. Y ahí cerca de los 9,50, 9,60 euros es un soporte, un nivel bastante importante para la petrolera portuguesa Galp. También, volviendo un poco en general al mercado, no sé si, pues por ejemplo, viendo el rebote que teníamos en últimas jornadas, aunque hoy volvamos a caer, no sé si el mercado español podríamos considerar que ha hecho suelo o está cerca de hacer suelo, y si sería momento de volver a la renta variable. En todo caso, ¿qué estrategia, tanto si sí como si no, puede seguir ahora mismo los impulsores? En líneas generales, el mercado está complicado, ¿no? Como todos sabemos. Nos da un poco la sensación que puede ser otro mero rebote dentro de la tendencia bajista en la que nos encontramos, ¿no? Y desde luego, resumiendo, vuelvo a recordar esas resistencias importantes para los principales índices que están empezando a rechazar. 7.700 para el IBEX, 13.000 para el LAX o 3.500 para el Rostor 50, ¿de acuerdo? Durante estas últimas horas estamos viendo que están empezando a rechazar esas resistencias y nos da un poco una sensación que poco a poco van a ir tendiendo a la baja de nuevo. En líneas generales, comentaba que el mercado sigue negativo porque, en resumidas cuentas, todo va a depender, buena parte de ello, de lo que hagan los bonos, la renta fija. Los bonos siguen desplomados, la mayor parte de las referencias. Conociendo datos de inflación muy altos. Esta mañana hemos conocido datos de inflación en Reino Unido, más alto de lo que esperaba el mercado. A las 11 de la mañana hoy conoceremos inflación en la zona euro, que supuestamente también salga cerca del 10%. Entonces, seguimos en ese sentido igual. Inflaciones muy altas. Los bancos centrales van a seguir subiendo presumiblemente tipos de interés muy fuertes. La semana que viene el Banco Central Europeo y más tarde la FED y el Banco de Inglaterra. Y en ese sentido seguimos igual, con bonos desplomados, con rentabilidades de deuda y primas de riesgo poco a poco al alza. Y la renta variable en ese contexto, desde luego, apunta a negativo. Entonces, por eso somos un poco más tendentes a ser conservadores. Aunque llevamos un pequeño rebote desde mínimos, nos da un poco la sensación que, tras estas últimas horas, volver a ser un poco más precavidos y conservadores. Y terminamos mirando a IAG, que ha superado, por ejemplo, ya esa cota, está por encima de los 1,30 euros, en torno a 1,35, 1,36, buen tono para las aerolíneas. ¿Se puede comenzar ya la recuperación de IAG o seguiremos viendo debilidad? Sí, desde luego, IAG es un valor que ha rebotado el que más en el IBEX 35 durante las últimas semanas. Ha subido lo que llevamos de mes de octubre más de un 30%, desde el mínimo que hizo el 3 de octubre cerca de un euro, hizo el mínimo cerca de 1,03 euros por acción. Ahora mismo se encuentra, es el valor que ahora mismo sube más, 1,36, subiendo casi un 2% ahora mismo en el IBEX. Y, desde luego, es un valor que estaba tan castigado que, en cuanto vuelva, además, si acompaña esto, una progresiva leve reducción del precio del petróleo en los próximos meses, posiblemente impulse más al valor, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una compañía internacional. También, ojo, que estos días se van a publicar bastantes resultados de aerolíneas americanas, entre otras, ¿de acuerdo? Lo que va a tener cierta volatilidad y movimiento durante los próximos días. Pero, bueno, desde luego, aspecto, un rebote muy importante para la aerolínea. Como niveles a vigilar, pues, el nivel de 1,45, 1,50, que son los máximos aproximadamente del pasado mes de agosto, sería la próxima resistencia más importante para la compañía, ¿de acuerdo? Pues, con esas ideas nos quedamos, Juan José del Valle, desde Activo 3. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.